Buenos días a nuestros compañeros y compañeras de los medios de comunicación. Agradecemos muchísimo el interés y, por supuesto, su presencia a través de este medio. Estamos presentes los integrantes senadoras y senadores que actualmente hemos venido sesionando en el grupo COVID conformado en el Senado de la República por instrucciones del Pleno. Y haremos un posicionamiento en los siguientes minutos, para lo cual tendrán el uso de la palabra mis compañeras y compañeros en los puntos que a continuación se les van a exponer. Muchísimas gracias por su presencia. El primer punto, muy buenos días a todos los medios de comunicación. ¿Obstaculizan la salud cuando dejan sin protección a los doctores, a las enfermeras, a los camilleros, a los trabajadores del sector salud? Lo que pedimos es que haya calidad en el equipo de protección. ¿Obstaculizan la salud de los mexicanos cuando impiden la validación y autorización del uso de pruebas moleculares rápidas y la fabricación de ventiladores mecánicos que pueden salvarle la vida a los mexicanos? ¿Obstaculizan la salud y la recuperación económica cuando niegan recursos extraordinarios a los estados, en donde en realidad se están enfrentando la contingencia de salud y económica? ¿Obstaculizan la economía de México? ¿También cuando se niegan a escuchar a los generadores de empleo? ¿Obstaculizan la salud cuando se niega la aprobación a una ley de emergencia económica y de marco jurídico para el combate del COVID y se da preferencia solamente a la libertad de quienes pudieron haber cometido algún delito? La ineficiencia y falta de capacidad por falta de COFEPRIS está costando vidas. Las senadoras y los senadores integrantes del grupo de trabajo para el seguimiento del COVID-19 expresaban nuestra preocupación por el alto grado de incapacidad que ha mostrado dicha institución desde antes de la contingencia sanitaria que hoy enfrenta el país. La ineficiencia y falta de capacidad para rescatar la economía del país está costando empleos, desarrollo e inversión. La negligencia de este gobierno en materia económica solo está generando fuga de capitales y desincentiva la posibilidad de inversión en nuestro país. El subregistro de casos estudiados de COVID-19 no permite el desarrollo de estrategias focalizadas en la contención. Su modelo sentinela, que como el significado de su palabra guardia, solo está vigilante de cuántos fallecen y no de cuántos pueden salvarse la vida. Desde el inicio de la pandemia, la OMS lo dijo. Pruebas, pruebas, pruebas. Ante la falta de estrategia coordinada desde la federación, cada autoridad estatal ha tenido que implementar medidas para contener los contagios y proteger a sus habitantes. Están dando la cara con sus propios recursos y ante una emergencia extraordinaria como la que estamos viviendo, no hay decisiones extraordinarias y mucho menos recursos extraordinarios para poder afrontarlo. Nuestras voces no son solo de cinco senadoras y senadores de la República. Es la voz de muchos de los mexicanos y mexicanas que están haciendo un llamado urgente a los representantes del gobierno federal, que están haciendo un llamado urgente para que nos pongamos a trabajar en favor de las familias que viven con una angustia permanente. Es tiempo de que el gobierno federal asuma plenamente esta responsabilidad de la cual hoy hacemos el llamado. En principio, este es el manifiesto que se ha querido compartir con ustedes, con los medios de comunicación, por parte de mis compañeras y compañeros. Si hay alguna pregunta de los medios, Tania. Sí, senador, tenemos pregunta de Víctor Mayen, de Capital. Nos pregunta si el gobierno está subestimando la cifra de personas contagiadas por COVID-19 y los decesos. Bueno, yo le... si me permiten las senadoras y senadores. El modelo Sentinela no permite ubicar los contagios y menos romper la cadena de transmisión. Es una inferencia estadística. Se calcula el potencial de la enfermedad, pero no se tienen identificados a las personas. Hemos dicho reiteradamente este grupo plural, COVID-19, que hay un subregistro, porque el propio modelo no permite, pero además no se hacen pruebas moleculares rápidas que tendrían un tiempo de 5 minutos a 15 minutos. Por supuesto que se puede calcular el número registrado, los más de 6,000 casos por 8, o bien quien pueda revisar un parámetro y calibrar el parámetro en esta inferencia estadística, es muy difícil, pero puede decir que el rango de error es muy grande y puede decir que hay que calcularlo por 24 veces. De modo que hemos dicho que hay más de 50,000 en días previos y puede ser hasta más de 150,000. Hay un subregistro porque el modelo se ha dedicado solamente a contabilizar a los enfermos graves y a los decesos a las muertes. Entonces, tenemos un grave problema en la estrategia epidemiológica, porque no detectamos a quienes están transmitiendo el contagio y estamos evitando precisamente infecciones y, por supuesto, no se está rompiendo la cadena de transmisión. Gracias, Víctor, por la pregunta. Gracias. Continúa su pregunta. Entonces, estaríamos hablando de más de 50,000 contagiados. China reconoce hoy que las personas fallecidas en Wuhan fueron 50% más de las cifras oficiales. Por supuesto que hay un subregistro y el propio modelo, y lo ha reconocido el propio gobierno, que se pueden calcular por 8. En otra entrevista lo han dicho que por 10, por 12. De modo que ustedes ya saben la inconsistencia de los datos. Tuvimos el pasado domingo un dato que contradice la información oficial. El gobierno de la Ciudad de México dijo tener 265 pacientes intubados en terapia intensiva y el gobierno federal nos dijo a las 7 de la tarde, como todos los días, que había 185 casos intubados en todo el país. De modo que hay una contradicción siempre de los datos. Gracias, senador. Tenemos una pregunta de Héctor Figueroa, de Grupo Imagen Excelsior. ¿El lunes buscarán que se apruebe la ley de emergencia económica en la sesión del pleno? Sí, si me lo permiten. A ver, lo que nos parece que es un contrasentido y un despropósito es el no atender lo que la emergencia nos está urgiendo a todos. Es decir, esta ley de emergencia económica y una ley de emergencia que realmente dé el marco jurídico de actuación y de protección a los ciudadanos no sea importante para Morena y para el gobierno y sea prioritario una ley de amnistía. Pareciera que para ellos es más fácil aprobar una ley de amnistía que establecer cercos de seguridad y protocolos de seguridad para quienes están en un centro de reclusión. Sí, obedece sin duda alguna la agenda del Senado a los caprichos del presidente y no a la necesidad y exigencias de la población. Quisiera agregar también en ese punto que plantean que tenemos además de esta iniciativa de la ley de emergencia de este planteamiento que hemos venido reiterando en el grupo COVID tenemos también presentada la iniciativa para sancionar a quienes están agrediendo, a quienes están lesionando a médicos, a enfermeras, a camilleros, a personal de salud. Entonces nos parece que debiera estar en la agenda pero no está por lo que respecta a la ley de amnistía la ley de amnistía no va a tener un efecto inmediato es una ley que una vez que se publique todavía tiene que haber solicitudes se tiene que formar una comisión y tienen que designar jueces especializados por parte del Consejo de la Judicatura la comisión tiene que resolver los casos que tienen que presentarse por los solicitantes y de ahí los tiene que mandar con el juez y el juez tiene que determinar la propia ley establece que la comisión tiene hasta cuatro meses para resolver de las solicitudes aunado a esto los casos solamente serán federales solo delitos federales y también si me permiten comentarle a los adelante senadora Nubia por favor a mí me gustaría comentar que todavía no hemos tomado una decisión el grupo parlamentario del PRI porque primero tenemos que tener en el orden del día el tema de la pandemia el tema de la salud y el tema económico para ver cómo se va a apoyar a los miles de empleos que se están perdiendo y no un tema de amnistía que eso pudiera ocupar en otro tiempo esa sería nuestra postura sin duda que hemos coincidido en este grupo de seguimiento COVID-19 y lo único que nos ocupa en el país gobierno y sociedad los tres poderes debe de ser la agenda del tema de la pandemia de COVID-19 ahora es importante tratar el tema de la ley general para la protección del personal de salud como lo comentó el senador Mancera pero lo más importante la vinculación de la salud y la economía hoy lo que ocupamos es estar concentrados todos los esfuerzos en una sola estrategia que no la vemos alineada donde observamos y recibimos opiniones de todo el país incluso ya incluso planteando la revisión del pacto federal de modo que hay muchos focos rojos porque no vemos una estrategia racional una planeación estratégica ante la pandemia la única agenda que podemos aceptar es el tema de COVID-19 y la salud de los mexicanos y su economía de las familias agregar que el bloque aún está trabajando está en pláticas ayer se inició esta conversación respecto de la convocatoria para asistir a la sesión en el lunes y hoy va a continuar a través de los coordinadores del bloque de contención este diálogo para saber cuál será nuestra postura y nuestra decisión respecto a esta convocatoria que se realizó Continuemos senadores ¿qué opinan de que los estados ya se están liberando a presos vulnerables ante el COVID que si entonces no es necesaria la ley de amnistía y si sería mejor el indulto o la preliberación anticipada? Bueno déjenme comentarles cada una de las entidades como ya lo están haciendo tiene la facultad de hacer preliberaciones los ejecutivos locales a través de las instancias correspondientes en conjunto con los poderes judiciales locales pueden llevar a cabo esta tarea y van a tener un mucho mayor impacto en población es decir va a ser más amplia el número la ecuación final que solo de los delitos federales no necesita la ley de amnistía a los gobernadores para poder hacer estas preliberaciones ellos lo pueden hacer porque está en sus facultades conjuntamente con la ley de ejecución penal el indulto por supuesto que es otra vía el indulto lo tiene el presidente de la república la diferencia es que en las preliberaciones que se están haciendo está incluida la parte de ejecución de sanciones y pueden estar los criterios de oportunidad también que es para quienes estén en proceso quienes estén llevando un proceso el indulto por disposición constitucional solamente es para sentenciados entonces esta es una diferencia jurídica pero efectivamente no necesitan la ley de amnistía los gobiernos locales para llevar a cabo estas acciones es más la ley de amnistía que pretende aprobarse el lunes tiene un artículo transitorio donde dice que la secretaría de gobernación promoverá con los congresos locales para que también tengan una disposición de amnistía en ese sentido yo creo que lo más importante si me permiten comentarlo es que toda la política finalmente se convierte en una política local y los gobiernos estatales están ya en una decisión muy firme de tomar decisiones es importante decirlo que los gobiernos locales y el gobierno federal lo que menos tenemos es tiempo para tomar decisiones en una pandemia en una emergencia sanitaria es que los gobiernos locales tomen sus propias decisiones y que no sea un tema intrascendente en el sentido de que lo que más nos ocupe en el tiempo es precisamente la salud y la economía de los mexicanos se requiere voluntad política necesitamos voluntad política y poder estar todos alineados en función de la protección de los mexicanos gracias senador tenemos una pregunta más la opinión de ustedes de que AMLO comprará el estadio de béisbol en Hermosillo por 511 millones de pesos en plena pandemia de COVID-19 yo creo que si me permiten yo creo que es un grave error lo que necesitamos son recursos para darle suficiencia al sector salud y a lo económico tenemos las grandes obras que pueden ser paradas por un momento por este año está la refinería Dos Bocas tenemos tenemos el aeropuerto de Santa Lucía tenemos el Tren Maya entre algunas otras obras que son más de 50 mil millones de pesos que pueden ser destinados al tema de salud y es lo prioritario que tendría que hacer México como lo están haciendo otros países en el tema de dar todos los recursos y aplicar directamente todos los esfuerzos todas las políticas públicas y de salud al tema de esta pandemia no a otros temas en verdad sería muy vergonzoso eso yo creo que tenemos la gran oportunidad de volver a manifestar como grupo de seguimiento COVID-19 que el tema en este momento es de de ideas de inteligencia de prevención y no es un tema económico imagínense esos 512 millones traducidos a pruebas de 15 minutos máximo identificar a los contagios evitar más infecciones salvar vidas estaríamos hablando de más de un millón de pruebas que nos podría identificar claramente en dónde están los pacientes dónde están los posibles contagios las cadenas de contacto y nos permitiría tener un proceso mucho más inteligente y con mejores resultados y por supuesto protegeríamos lo que significa la pérdida de empleos y el cierre de empresas que va a ser mucho más costoso recontratarlos y reabrir empresas me dan permiso gracias en términos del presupuesto evidentemente lo que se necesita es liberar recursos ya lo dijo la senadora Mayorga y en particular necesitamos recursos urgentes para los temas que son urgentes como hemos reiterado en las distintas reuniones que hemos tenido primero tener el equipo suficiente para proteger a los que están en el frente de batalla el ejército blanco no tienen suficiente equipo que los proteja ni mucho menos que los pueda llevar adelante en la segunda etapa por ejemplo si hablamos de respiradores u otro tipo de aparatos que se necesitan comprar segundo y digamos pegándolo alguna de sus preguntas anteriores el lunes nosotros también quisiéramos que se aprobara una de las propuestas que ya hicimos parte de este grupo porque en un inicio fue parte de la propuesta del grupo parlamentario del PAN y es que se cuente con un ingreso básico universal de 3.200 pesos para todos los trabajadores formales e informales que hoy pues por obvias razones están sin poder generar ingresos ¿qué vamos a hacer con ellos? entonces si liberas presupuesto ahí también puedes tener ingresos para esos programas es decir no hay pretextos si hay dinero lo que faltan son ganas para poder sesionar para lo que realmente es importante y nada más para complementar lo que dice mi compañero Roberto esta compra que pretende hacer representaría a dejar de apoyar con este ingreso básico a casi 160 millones mexicanos ahí es donde están las prioridades del gobierno no en el apoyar a quienes se quedan sin empleo a quienes ahorita no pueden laborar por las condiciones en las que están sino en seguir utilizando los recursos de los mexicanos para sus ocurrencias gracias tenemos otra pregunta de Félix Muñiz se extiende la cuarentena y parece ser que el impacto no se valora en la salud mental de los mexicanos ¿provocará un caos? yo creo que lo más importante en este momento es identificar que no hay una planeación estratégica ni siquiera de tiempos ahora se habla en algunos municipios de un mes en otros municipios de un mes y medio y por supuesto que regresamos al modelo epidemiológico donde no tenemos detectados los contagios y sostenemos en este grupo que ya estamos viviendo la fase 3 con el mayor número de casos que se van a seguir multiplicando pero la curva ascendente ya está de modo que no hay más que contradicciones en las fechas y por supuesto que la crisis económica la está viviendo el 57% principalmente de la informalidad además de los formales y de los propios empresarios que tienen que sostener la nómina sin duda la salud mental es uno de los temas y de las preocupaciones que existen porque ya era un problema que se venía manifestando antes de la pandemia ahora ¿qué es lo que se ha provocado? sin duda el cambiar la dinámica de las personas de las familias el sentirse encerrada la violencia intrafamiliar también sabemos que se ha incrementado nos hubiera encantado que el titular del Insabi hubiera acudido a la reunión a la que lo invitamos a una reunión virtual porque son estos temas donde necesitamos saber cómo se está implementando la estrategia de atención sabemos de varias organizaciones de la sociedad civil que lo están haciendo a través de apoyo vía telefónica de acompañamiento pero sin duda se necesita que la autoridad dé la cara y ojalá que tuvieran la disposición para podernos informar sobre la estrategia de salud mental que sin duda es indispensable ante los efectos de la pandemia pregunta Gerardo Cedillo si pedirán que se incluyan otros temas en la agenda de la sesión y cuáles serían a ver este es un tema que están platicando los coordinadores es decir no es tanto de este grupo de seguimiento al COVID-19 nosotros o en lo personal lo que yo les puedo decir es como está convocada la sesión solo es para ley de amnistía pero los coordinadores son quienes tendrán que acordar platicar en determinado momento porque también hay que decirlo pues que las comisiones no han sesionado ni siquiera las comisiones que debieran presentar el dictamen el próximo el próximo lunes entonces cuando pedíamos que se sesionara para resolver los temas del COVID-19 es más cuando nosotros mismos quisimos hacer una rueda de prensa y quizás ustedes lo recordarán en el Senado no bueno o sea fue un escándalo porque como se nos ocurría porque las medidas de contingencia porque estábamos en fase 2 porque la seguridad porque la sanitización no había condiciones no nos ofrecían la seguridad ni para ustedes ni para nosotros ni para los colaboradores no se podía hacer ninguna reunión todavía nos mandaron un oficio la semana pasada recordándonos que ninguna actividad se podía llevar a cabo en el Senado por la contingencia sanitaria pero en cuanto el presidente les da una instrucción todo lo demás desaparece y entonces están las condiciones es la incongruencia de la 4T yo les quisiera decir que en relación me regreso un poquito a lo de la salud mental cuando tuvimos la reunión virtual con el secretario ejecutivo del Consejo de Salubridad General se le planteó el doctor José Ramón Enríquez lo expuso él dijo que tomaba nota y que se estaban haciendo y se estaban haciendo ya e implementando algunas acciones pero este grupo ya dejó constancia de la preocupación por el tema de salud mental que es una realidad y por lo que se refiere a estas medidas para la sesión pues sí lo que dice Alejandra es totalmente claro hoy no está dictaminada la ley de amnistía van a convocar a una dictaminación fast track porque no puede haber una discusión en una hora para comisiones unidas de gobernación y comisión y comisión de estudio legislativo segunda no se tomaron en cuenta las observaciones de la comisión de equidad de género no fueron tomadas en cuenta solamente están enunciadas pero no se tomaron en cuenta y así se va a pasar si es que hay quórum a su discusión también me llama mucho la atención que como decía Alejandra el día 8 de abril nos mandaron un comunicado donde nos dicen que cualquier contagio de cualquier persona será responsabilidad de quien utilice las instalaciones del Senado porque nos advierten que no hay personal de apoyo logístico que no hay personal de apoyo parlamentario que no hay personal de limpieza es decir no hay nadie y el lunes tendrán que implementar todo esto para poder estar en sintonía con lo que la propia mesa directiva nos informó que era una situación grave si alguien utilizaba las instalaciones del Senado para algún tema dado que no hay condiciones ni personal yo quisiera yo quisiera dejar muy claro con Gerardo Cedillo de que hay toda la disposición de hecho por esto este grupo de COVID-19 de seguimiento este grupo plural ha seguido sesionando incluso ha habido días de doble sesión tenemos toda la disposición pero siempre la primeridad que nada más hay una que es el tema de la pandemia y es la salud y la economía de los mexicanos yo creo que estaremos dispuestos a trabajar siempre y nuestra responsabilidad así lo exige y quiero ser muy cuidadoso pero también en el Senado de la República tenemos casos de alto riesgo en los propios senadores tenemos alrededor de 40 compañeros y compañeras que tienen que ser cuidados no puede haber una contradicción entre lo que se dice y lo que se hace también les quiero comentar que en esta reunión que hicimos hacer y esta conferencia ante los medios de comunicación de este grupo plural que sí ha estado trabajando nos responsabilizaron totalmente nos hablaron y nos mandaron por WhatsApp un mensaje en el cual éramos responsables de la de lo que les pudiera pasar a los reporteros ahora quieren que existe una reunión presencial el día lunes cuando se supone que no ha habido nada de no hay personal de limpieza en el Senado ha estado parado y en cuanto a lo que comenta Gerardo Cedillo si existe otra lista de temas que se puedan ver están platicando los coordinadores del bloque para que los temas que se tienen que ver es el tema de la pandemia en cuestión de salud y en cuestión de lo económico esas son las prioridades que tendríamos que ver pero sí ahora es contradictorio lo que nos dicen de que quieren que estemos en el Senado cuando ya ya tenemos información de algunas personas o de algunos asesores que ya tienen y están contagiados por COVID y que ahora quieren que estemos todos ¿cuántos vienen en avión? estamos hablando de todos los senadores de toda la República muchos tienen que utilizar el avión y entonces ahí es donde se propaga el contagio estamos hablando de que hay más de 100 mil o 150 mil personas infectadas es en verdad una irresponsabilidad el que quieran sesionar pero para un tema diferente como es la amnistía Gracias continuamos hay una propuesta que ha surgido en las redes sociales para que los PIN no sea habilitado como hospital o centro de atención del COVID-19 ¿qué opinan sobre esta propuesta? Yo creo que todo lo que contribuya todo lo que pueda ayudar a espacios son bienvenidos en una emergencia sanitaria debemos de aceptar que este país tiene un sistema nacional de salud fragmentado y debilitado ya lo estamos viviendo los propios médicos enfermeras y el personal de salud comprando sus propios insumos cualquier espacio siempre siempre que cumpla con las reglas para poder atender pacientes en una emergencia son bienvenidos Finalmente senador nos preguntan si en caso de que hubiera sesión el día lunes 20 Movimiento Ciudadano asistiría y bajo qué condiciones sanitarias y políticas yo contestaría si me permiten compañeros a nombre del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano decir que vamos a estar el día de hoy todavía en conversación entre nosotros pero decimos que la única prioridad y la primeridad se llama COVID-19 es la preocupación es nuestra responsabilidad como poder legislativo recuerden que el Senado de la República el único grupo que conformó con autorización del Pleno fue este grupo COVID-19 ni siquiera la Cámara de Diputados conformó un grupo de modo que tenemos una responsabilidad siempre y cuando nosotros pongamos en esa agenda el tema prioritario habremos de tomar una decisión Gracias no tenemos más preguntas pues les agradecemos a todos y finalmente lo que nosotros como integrantes del grupo de seguimiento al COVID-19 lo que queremos y lo que pedimos al gobierno es que deje de obstaculizar la salud en México y que deje de obstaculizar la recuperación económica que de por sí ahorita la situación está muy complicada y que tendrá un alcance mayor el daño económico si no se toman las decisiones adecuadas y otro de los grandes temas es que si nos vamos a reunir para convocar al acuerdo nacional si hay algo tan trascendente como poder unir al país en un solo tema enfrentar esta pandemia pues estaríamos de pie trabajando como lo están haciendo muchos mexicanos pero uno de los grandes temas es el acuerdo nacional el compromiso nacional para que todas las fuerzas productivas para que los ciudadanos para que los académicos científicos para todos los sectores el propio gobierno y sociedad nos podamos unir a enfrentar esta crisis sanitaria y económica enterar que en este llamado al acuerdo nacional el día de hoy por la tarde estará reunido el bloque de contención con los coordinadores para poder tomar una decisión respecto de esta convocatoria del próximo lunes así que hoy vamos a seguir todavía trabajando efectivamente uno de los puntos torales es este acuerdo nacional y comentar que lo que necesitamos es la unidad de todos los mexicanos este tema de la pandemia del COVID-19 no es un tema político ni lo queremos politizar ni queremos que sienta el gobierno federal que los estamos atacando son recomendaciones que hemos estado pidiendo y que son recomendaciones que están pidiendo los médicos las enfermeras o como el tema de los ventiladores es lo que piden los mexicanos y que nuestra obligación como senadores es de que México le vaya y le vaya bien y eso es lo único que necesitamos estar en unidad y no es cuestión de partidos políticos es cuestión de la salud de todos los mexicanos y antes de irnos es que vi unas preguntas que quedaron pendientes hay un reporte de la disponibilidad de camas respiradores y personal médico por estado para enfrentar la fase 3 comentarles rápidamente desde el 19 de marzo cuando se aprobó este mismo grupo de seguimiento al COVID otro de los puntos en el acuerdo aprobado por el pleno fue justo solicitar la Secretaría de Salud el inventario de camas hospitales recursos financieros materiales humanos para poder atender la pandemia por entidad pues se va a cumplir un mes y todavía no tenemos la respuesta de este acuerdo que fue aprobado por el pleno pues muchas gracias a todos y que tengan muy buen día buen día gracias a todos gracias bonito día gracias tus órdenes cuídense protéjanse